La postergación de la firma de estatutos de la coalición nacional que pidió la alianza cívica fue una de las razones que motivó la renuncia del político José Palé. A mi juicio esto no es lógico de que quien invitó a la fiesta, de quien llamó a todos a participar, cuando ya es el final, el éxito de esta invitación, la conclusión de este trabajo, no atienda la urgencia que tiene esta firma, la necesidad ante la gravedad de la crisis de ya poder trabajar todos en forma institucional, en forma conjunta. Doctor, pero la alianza cívica está compuesta por personas, por personalidades, ¿quiénes son las que están tratando de alargar este proceso de la firma de estatutos de la coalición? Yo creo que aquí lo importante no es identificar personas ni buscar responsables, pues yo únicamente analizo el hecho objetivo, que ya debería estar firmado el lunes, ayer, debería haber estado firmado y no está. Y eso, ¿verdad? Lógicamente a mí me hace sentir mal, me hace sentir frustrado. Yo creí sinceramente en la voluntad de todos de avanzar. Sigo creyendo que deben rectificar, que deben pensar, insisto, si mi carta de retiro de la alianza provoca que reflexionen y que se dispongan a firmar, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Aquí desde mi casa, viendo firmar a todos el 25, que es la nueva fecha propuesta, yo voy a estar muy contento y muy satisfecho de que lo hayamos logrado cuando todo el mundo pensó que era un reto imposible. No precisó si hay presiones de algún tipo de sector dentro de la alianza, pero sí se mostró a favor de la unificación de las fuerzas opositoras para enfrentar a Ortega. Yo lo ignoro, porque a mí nadie intenta presionarme. Todo el mundo me conoce, ¿verdad? Y saben que soy indómito. Entonces me respetan y pues no, no en qué visto, pues esto intento de ninguna forma de presión o de halago para llevarme a cambiar mi convicción. Yo soy un fiel convencido de la unidad, un fiel convencido que el peor error de la oposición es repetir la división del 2006 que le permitió a Ortega llegar al poder. Yo cada vez que me acuerdo de eso sufro, porque si hubiéramos estado unidos, Ortega no estaría, no hubiera muerto la cantidad de gente que muerto, no hubieran pasado por las cárceles en la enorme cantidad de nicaragüenses, no se hubieran tenido que ir del país más de 100 mil nicaragüenses, no hubiera tantos asesinados, tantas víctimas. Entonces yo no puedo en mi mente considerar que por cualquier interés, que por cualquier razón volvamos a dividirnos para favorecer a Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.